Buenas tardes. Vamos a explicar cómo poder participar en las reuniones grupales que se ofrecen a través de la plataforma Meditares Fácil. Para ello, a través de nuestro buscador, escribimos meditaresfacil.com. Si no nos aparece, escribimos barra Courses y nos lleva a la página principal de la plataforma. Una única vez lo que tenemos que hacer es registrarnos para ser usuarios de la plataforma y al clicar en Registrarse nos lleva a esta página, donde tendremos que poner nuestro correo electrónico, confirmarlo, nuestra contraseña, nombre y apellido. Y creamos nuestra cuenta y volvemos de nuevo a la plataforma. Para poder acceder a la plataforma tenemos que iniciar la sesión, donde clicando en Iniciar sesión, en esta otra página pondremos el email con el que nos hemos registrado y la contraseña. Y una vez dando la botana Acceder, entraremos a la plataforma como usuarios. Aquí podremos poner en nuestro perfil, que es la primera página, pues podemos poner una foto, rellenar nuestros datos, porque recordar que esto es una red social, donde aparte de dar cursos de formación de profesores y demás, también puedes estar en contacto con otros compañeros, profesores y alumnos de la plataforma. Entonces, en esta ocasión, para acceder al grupo de reunión, de meditación, vamos a ir a todos los grupos. Y en todos los grupos, está estructurado todos los grupos que ofrece la plataforma. En este caso, vamos a ir a meditación en grupo. Una vez que entramos en meditación en grupo, que es público, aconsejo que leamos estos mensajes importantes. Y para ver las reuniones que se ofrecen todas las semanas, tenemos que ir a la pestaña de Zoom. En esta pestaña salen reflejadas todas las reuniones que hay durante la semana. Por ejemplo, la siguiente es la de Toñi, aquí en España, a las 6, los viernes. Entonces, hay una cuenta atrás. Cuando llegue el día de la meditación, de la reunión, 10 minutos antes del comienzo de la reunión, aparecerá un botón, que de momento sigue en inglés, pero pondrá Join Meeting, y pulsando en él, accederemos a la reunión para compartirlo con todos los demás participantes. Por defecto, si entras a estas reuniones a las 6, si entras a las 6 y un minuto, o sea, a partir de las 6, se va por defecto a Past Meeting, que significa reuniones pasadas. Entonces, si no nos aparece aquí, vamos a esta pestaña de Past Meeting y nos aparecería aquí la reunión de las 6 y lo mismo, el mismo botón de Join Meeting. También es importante saber que hay aquí una parte, esta pestaña que pone Curso, bien explicada, en qué consiste esta meditación en grupo, una explicación también en vídeo, y aquí abajo tenéis como lecciones las diferentes meditaciones que se dan en otros países, en idioma prácticamente en inglés. Entonces, podéis ir accediendo a cada día de la semana y ver qué meditación hay, por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra y podéis participar igualmente. Bueno, pues espero que os haya servido y hasta la próxima.